Hermano Puertas, ¿es verdad que la vida eterna inicia aquí en la tierra? Sí, cuando la Biblia habla de vida eterna, significa en la presencia del Señor. Y desde el momento en que un pecador se convierte a Jesucristo, entra a ser conocido de Dios y pasa a ser hijo de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibimos, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios.